Estoy tratando de encontrar aquel camino junto al mar Estoy buscando la armonía que me haga sentir bien Hoy quiero respirar, soñar, sentirme libre una vez más Tan solo busco una mirada que me pueda rescatar Una sonrisa que me vuelva y que me ayude a sonreír Me saque de una vez del hueco y que me lleve a otro lugar No hace falta que te escondas, puedes salir, puedes reírte hasta de mí Sé que siempre lo hiciste, me dejaste como un perro No hace falta fingir que estás muy mal, nunca supiste la actual Y ahora me doy cuenta, fui un tonto, siempre fue así Y ahora solo ha quedado entre los dos el recuerdo de una triste canción Y un montón de palabras que ya no volverán a arrancarme el corazón Ya sé que el tiempo mata el dolor Sé que el mañana puede ser hoy Un buen momento, tal vez para empezar Tus lágrimas no me dejan continuar Sé que esta noche fue hecha para olvidar Y de tus brazos prefiero no estar Solo un minuto y luego me iré Tras la madrugada un recuerdo seré Con mi estupidez no puedo Con tu sensatez me trago todas las palabras Que nunca más te volveré a decir Me llevo todas las canciones de amor Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad De la eternidad De una frase sin camino Encontrándole un destino Si me escuchas llegará Por eso me juego la vida y te juro Que la oscuridad De mi soledad Aunque dure mucho tiempo Dos minutos se hagan años Si me escuchas cesará Parece que mi cuerpo se ha encadenado a tu cuerpo Porque ya no hace nada sin ti Porque vivo en un abismo Ver tu cara en mi almohada Ahora es solo un espejismo Y yo que tenía la situación controlada Me di cuenta que ya no es así Porque todo se fue de mis manos Solo tengo este frío en los labios No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Estar sin ti No puedo estar sin ti No, no No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Estar sin ti No puedo estar sin ti No, no Si el amor es tan divino, es un milagro y no es dañino Entonces creo que ya lo perdimos Si no te salvo de rencor, no es nada contra ti amor Solo que perdí la fe, perdí toda ilusión Días buenos, días malos, y al final son más los malos Gratos que tú y yo nos regalamos, tú será tan necesario Arrancarnos desde el tiempo al calendario Y mirarnos después para encontrar la solución Este amor sin calor, sin afecto Y el dolor es más grande esta vez No, 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 no eres tú, no eres tú, no soy yo No, no soy yo, pasa el tiempo Y lo nuestro no fue más Y lo nuestro no fue más Y lo nuestro no fue más Y una parodia de amor